Yo no sabía en qué consistía esto. Es una mesa fuertemente política. Yo soy un animal político, pero para oír. Y en donde sí me desempeño es en algo que no aparece en general como determinante de las políticas. Es la política científica y tecnológica que está en el corazón del modelo que todos nosotros vivimos, soportamos. Y cuando sucedió lo de Horacio González, que siempre nos recibe tan cordialmente en la Biblioteca Nacional, me hizo acordar de una discusión entre Oscar Barzás, que es un filósofo prestigioso de su época, Grimozki, cuando le decía, esto no es epistemología, esto es política. En el caso de Vargas Llosa, diré que implícita o casi explícitamente, Horacio González también gritó con su estilo tan medido, la cultura es un hecho político. Y eso no se entrega, voy a ver porque es lo que tenía. Y eso no se entrega, tiene que ser explícito y tiene que ser un sello de esta feria, si la hemos de considerar una institución representativa de nuestro país. Recordándole a los más olvidadizos de la conducción actual, que si nosotros hemos alcanzado a tener una industria editorial poderosa, tiene mucho que ver con la actitud pionera de la gente comprometida de la universidad del 55, la gente que creó Udeva. Me estoy refiriendo en particular a Boris Spivakov, un matemático de la Facultad de Ciencias Exactas, que nos volvía loco, que tuvo la audacia y el compromiso de poner el libro primero en los kioscos de las facultades y luego en los kioscos de venta de diarios, poniendo al alcance de la gente común los libros buenos y baratos, algunos ilustrados por nuestros mejores artistas. Y después de la noche de los bastones largos, lo hizo desde el centro editor de América Latina. Y no era un nombre de adorno, fue para América Latina. Y lo dicho, no está lejos de lo que tengo que decir de ciencia y tecnología. Nosotros tendremos una ciencia y una tecnología para nuestras necesidades, acordes a un proyecto inclusivo, igualitario, respetuoso de la gente y del ambiente natural, si apuntamos a la universidad latinoamericana. A una universidad que es el espacio de creación para apoyar la construcción de un conocimiento para la vida y la igualdad. Si conjuntamente somos capaces de generar las revistas científicas, académicas, que nos permitan evaluar nuestra producción según parámetros acordes con un proyecto propio. Y volvemos a valorar el desarrollo tecnológico creativo como un bien social. Y el Estado recupera la potestad de usar su poder de compra como una herramienta de desarrollo económico, social y cultural. Y que no suceda lo que nos pasó con la denuncia que hizo Andrés Carrasco, que había detectado en el laboratorio los efectos del glifosato sobre los embriones y no fue escuchado, fue denostado, aunque debía haberse considerado. Aunque más no fuera a título de principio precautorio, no fue considerado hasta que no apareció en Toxicology. Por otra parte, y es muy alentador el papel que jugaron las madres de Ituzaingó, que sin tanta ciencia habían detectado una incidencia normal de malformaciones y enfermedades en los recién nacidos, en poblaciones expuestas a la fumigación con ese pesticida. Eso fue un trabajo práctico de lo que nosotros, con una colaboradora, Alicia Mazzarini y Andrés, promovemos. Fue un trabajo práctico de lo que nosotros impulsamos, la democratización del conocimiento, Siguiendo a nuestras madres emblemáticas, las madres de Ituzaingó se calzaron unos pañuelos blancos y salieron a pelear por la salud de su comunidad. Esto es una lección para apuntar a desarrollar un estilo tecnológico acorde con una sociedad igualitaria sustentable. Ahí está el gran aporte del pensamiento latinoamericano sobre el tema. Lo grita Oscar Varsarsky cuando se preguntaba indignado y uno no sabía qué hacer. Y Lenin, ¿no se dio cuenta que con esta tecnología no se podía construir una sociedad diferente? Lo dice Amílcar Herrera cuando afirma la tecnología escultura. Lo dice Jorge Sábato cuando, me dice, nos dice, años 78, 79, Oscar tenía razón y había desagregado el paquete tecnológico para la primera central nuclear. Y lo confirma Jorge Sábato en su mensaje para la reunión de ciencia y técnica que acompañaría al gobierno de la recuperación democrática. Y lo dice una gran feminista americana, bióloga matemática, que señala la génesis de la ciencia que tenemos como parte del proyecto imperial ingrés fundamentalmente. Es más complejo, pero no lo voy a explicar acá. Y en ese sentido, lo preguntaban estudiantes de ciencias exactas cuando se preguntan y nos preguntan ciencia para qué, ciencia para quién. Ese es nuestro gran desafío. Gracias. Gracias.